Presta atención a los tipos de deudas que existen para poder distinguirlas y saber si es un problema o no. Número 1. Deuda garantizada. Estas se aseguran por una propiedad, lo que significa que si dejas de pagarlas puedes perder un bien. En el caso de las hipotecas, por ejemplo, el banco puede forzar a vender tu casa. O si hablamos de un préstamo para un vehículo, el prestamista se puede llevar tu auto. Deuda no asegurada. Estas acarrean más riesgo para el prestamista, ya que no hay manera de recuperar el dinero si no se cumple, pero tiene un tipo de interés más alto. Adquirir una deuda en muchas ocasiones puede resultar buena, como cuando es para pagar algo con el tiempo, como una vivienda. El problema aparece cuando las deudas se salen de control y no puedes pagar lo que debes. Esto es conocido como deuda mala. ¡Gracias!